La Policía Nacional en San Francisco de Macorís va a continuar los operativos. Tenemos el privilegio que el Director General Eduard Sánchez González es nativo de nuestra provincia y eso nos compromete más a trabajar. Así se los informábamos al personal y hoy y a partir de ahora vamos a reciar más. Los colmadones, que ya se le ha incautado bocinas, sillas, vamos a continuar pero con más energía y así nos los transmitió nuestro Director Regional, el General de Brigada Licenciado Eduardo Alberto Ten, que vamos a ser más exigentes porque es un compromiso moral que tenemos con el Mayor General Eduard Sánchez González de que su tierra natal no tenga problemas y aprovechando lo que dijo nuestro ciudadano Presidente de la República, Luis Abinader Corona, de que nos vas a reformar, entonces es un cambio que debemos hacer desde lo de adentro. Y por eso nosotros, es un compromiso con nuestro señor Presidente y con nuestro señor Director General de la Policía Nacional. En el caso de esa bocina, coronel, que ha sido incautada, ¿cuál es el proceso en adelante? ¿Y qué conlleva? ¿Es una multa? Sí, las bocina y gracias al Ministerio Público de forma independiente que está poniéndole multas grandes, son multas de 20 mil pesos a los dueños de colmadones y negocios que siguen operando después del toque de queda.